La siguiente diapositiva es nuestra distribución de las mil 972 lamentables defunciones por fecha de ocurrencia y la idea de además poner en la gráfica aquellas defunciones que todavía tienen pendiente un resultado, es decir, son personas que a su ingreso tuvieron una infección respiratoria aguda grave, lamentablemente fallecieron a causa de las complicaciones, pero está pendiente todavía el resultado del laboratorio, pero las colocamos para poder empezar a ver un poco cuál es la tendencia de cómo en los últimos días se están presentando estas defunciones, recordando que es como el dato se registra por la fecha en la que ocurrió, entonces en un lapso de 24, 48 horas el sistema está en su momento actualizándose y arrojando lo más reciente y nos permite ver este tipo de tendencias. Las defunciones que están todavía como sospechosas son pocas, 164, en comparación con las que ya se han confirmado y no se han seguido apilando o acumulando en los últimos días, es decir, mantenemos una tendencia estable al menos en la última semana de ocurrencia.